... ...de la provincia de Guaral, el señor Oscar Castro Bicachagua. Muchísima satisfacción de poder haber estado presente en esta capacitación, del cual he recogido muchísimas experiencias nuevas, y bueno, esperamos seguir reuniéndonos, porque se trata de mejorar la calidad educativa dentro de nuestra provincia. A través de los profesores encargados, en este caso, de tutoría. ¿Qué pedidos le hacían ellos, los profesores, a usted como gobernador provincial? Lo que nos piden los profesores y la inquietud, a pedido, porque el profesor está permanentemente en contacto con la sociedad civil, es de que mejoremos el trabajo de las articulaciones con las diferentes autoridades de nuestra provincia, para poder, de alguna manera, mejorar el problema social, ¿no? En cuanto al tema de seguridad, el tema de violencia familiar, el tema de violencia al niño, ¿no? Y así, otras cosas más, en cuanto también al tema de inseguridad. Nos piden que, de una u otra manera, estemos permanentemente trabajando para articular y hacer sentir a nuestra provincia de que tenemos autoridades. ¿Y cómo se viene trabajando coordinadamente con los gobiernos distritales? ¿En qué caso con los gobernadores distritales de esta provincia? Bueno, yo como gobernador provincial, ¿no? Estoy permanentemente en contacto con todos los gobernadores distritales. Justamente fue la idea tener al gobernador distrital hoy día, pero que él, por asuntos de trabajo, salió fuera del despacho de la gobernación. No lo encontré, pero está comprometido. Ellos saben, y mi preocupación constante es de que ellos tienen que recoger todas las demandas de toda nuestra población civil, y así mismo de nuestras instituciones educativas y todos los sectores públicos de nuestro Estado, porque nosotros tenemos que velar por qué los beneficios, las obras que realiza nuestro gobierno en favor de nuestro pueblo, deben llegar de manera permanente y de la mejor manera. Gobernador, en cuanto a lo que es la inseguridad, que sin duda es preocupación de nuestra provincia, uno de los puntos principales es los efectivos policiales, ¿no? Es poco el incremento de policías para nuestra provincia, en lógica, para nuestros distritos. ¿Se viene gestionando quizás ante el ente superior, en este caso ante el gobierno central, mayor efectivos policiales en nuestra provincia? Es verdad que todos sabemos, ya por informaciones de los anteriores jefes de la Policía Nacional de Guaral, quienes ya han sido relevados en su cargo, así mismo el actual lo ha vuelto a recalcar, de que el número de efectivos policiales que cuenta nuestra provincia, y en este caso nuestro distrito, Chancay, Guaral, y otras unidades de apoyo a la Policía Nacional, no cuentan con el número suficiente. Sí, es cierto, también ya se han hecho las coordinaciones para pedir, ¿no?, fortalecer el número de efectivos policiales, pero que eso se ve mermada, ¿con qué? Con el problema de que hay muchísimos personales que ya cumplieron sus años de servicio y se están yendo, entonces prácticamente se está prácticamente reemplazando ese personal y no se está haciendo remontar el número que tenemos, entonces siempre estamos adoleciendo de ese tema.